¿Quién es Kim Ji-hun, el guapo actor de La Casa de Papel Corea? El remake coreano de Netflix de La Casa de Papel ha presentado nuevos rostros y uno de los que más ha llamado la atención es el de Kim Ji-hun, el actor que le da vida al hábil y escurridizo ladrón conocido como Denver que ya se ha ganado una gran lista de admiradoras por su físico y su singular risa. Por eso te dejamos algunas curiosidades de este atractivo actor coreano, así como su edad real y su signo zodiacal. El actor nació el 9 de mayo de 1981, así que actualmente tiene 41 años y debido a su fecha de nacimiento es del signo Tauro. El surcoreano trabaja junto a la compañía El Rise Entertainment, ha actuado en videos musicales, películas y hasta anuncios, pero su especialidad son los dramas. La primera vez que actuó en un kdrama fue en 2002 cuando formó parte del cast de Loving You, serie que se transmitió a través de KBS y que cuenta la historia de una buceadora en Yeju que se enamora. Ha participado en otros dramas como Flower Boy Next Door, Seven First Kisses, Bad Thief, Good Thief y más. Su último drama antes de la casa de papel fue Flower of Evil, donde le dio vida al personaje de Baek Hisun y a pesar de los elogios que se llevó, el actor creyó que había mucho por mejorar. Otro dato del intérprete que muy pocos conocen es que fue Taini de SM Entertainment y estuvo a punto de debutar como idol, pero el actor confesó que no es tan bueno cantando, así que se apartó de ese camino y decidió debutar como actor de doramas. Además de su talento para la actuación, Kim Ji-hun se especializa en un deporte de lucha, pues ha practicado taekwondo y adquirió grandes habilidades en esta técnica. El actor también admitió que su look favorito es cuando lleva el cabello largo y que si fuera por él lo traería de ese modo todo el tiempo, pero su trabajo le exige que cambie de peinado, especialmente cuando está interpretando a personajes en los K-dramas. Por otro lado, gracias a su participación en la Casa de Papel Corea, el actor ha sumado más seguidores en su cuenta de Instagram. Actualmente ella cuenta con más de 600 mil seguidores y su cuenta oficial es arroba jiraishin99, donde comparte imágenes exclusivas de sus proyectos en televisión. Recuerda que ya puedes ver al actor en la Casa de Papel Corea y Netflix, pero ¿qué te pareció su interpretación de Denver?